Nacional, España. Se celebró la tercera edición de los Reliquid Games. Por tercer año consecutivo se celebró este 15 de febrero los Reliquid Games en Valladolid, en el Seminario Menor Diocesano y la Escuela Universitaria Fray Luis de León. Reliquid Games son unos juegos elaborados a partir de los contenidos que se imparten en la clase de religión. Están dirigidos a los estudiantes de la asignatura de la provincia de Valladolid y están preparados y coordinados por algunos de sus profesores de primaria y secundaria. Los participantes, desde quinto de primaria hasta primero de bachillerato, fueron agrupados en cuatro categorías. Categoría A para quinto y sexto de primaria, categoría B para primero y segundo de la ESO, categoría C para tercero y cuarto de la ESO y categoría D para bachillerato. La jornada comenzó a las 9.30 de la mañana para las categorías B, C y D. Después de recibir la acreditación, pasaron al salón de actos donde les recibió el cantautor católico Unai Kiros, compositor del himno de Reliquid Games. Al finalizar la presentación, fueron conducidos por los voluntarios organizadores a la realización de la primera prueba. Posteriormente, pasaron los participantes de la categoría A repitiendo el proceso. Esta categoría se dividió en dos, la primera a las 10.30 y la segunda una hora después. El seminario también ofreció la posibilidad de conocer su centro, instalaciones, personal y proyecto educativo a quienes deseaban conocerlo. El total de participantes apuntados para esta edición fue de más de 600 estudiantes.